Bien, dos noticias referidas a la expresidenta Cristina Kirchner. Una es que el Procurador General del Tesoro, que es la persona que defiende al Estado, los intereses del Estado, el doctor Carlos Balvin, dictaminó que no puede seguir cobrando las dos jubilaciones, porque ella venía cobrando su jubilación como Presidente de la Nación y la pensión de su esposo como Presidente de la Nación. Bueno, junto a las dos asignaciones, hacían unos 330.000 pesos mensuales. El doctor Balvin lo que dijo es que tiene que quedarse con una de las dos y no con las dos. La otra noticia es la de Margarita Stolviser, que anunció que va a denunciar ante la justicia que Cristina Kirchner ya ha traspasado muchas de sus propiedades a nombre de sus hijos por si tiene algún problema precisamente con la justicia. Yo cuando veo estas cosas digo, parece una Cristina Kirchner la que habla y otra la que actúa, la que hace estas cosas, ¿no? Porque la que habla parece la líder de una revolución inconclusa, que alguna mano mágica metió el liberalismo en el medio de su revolución y la sacó a ella y sacó a la revolución del país y quiere volver o que vuelva a su espacio político para terminar la revolución que no terminó. Esta es la que habla. Pero uno cuando ve lo que hace, está tratando de salvar su plata. Es decir, cobrarle al Estado dos jubilaciones y no una como corresponde y después sacar las propiedades de su nombre para ponerlas a nombre de sus hijos, que significa también una especie de resignación de que va a ser condenada por la justicia. Significa eso. Ahora, es llamativo porque la expresidenta, por otro lado, cree que ella dice que es inocente cuando todas las pruebas que se acumulan en la justicia dicen todo lo contrario y que la culpa de los problemas que ella tiene en la justicia es de Macri. Y uno se puede decir, ¿qué culpa hay? O ella está haciendo tal vez una especie de proyección, como dirían los psicólogos, y cree que cualquier gobierno hace lo que ella hacía, que era precisamente defender los intereses del gobierno ante la justicia y obligarla a la justicia a que defienda sus intereses y por el otro lado perseguir a sus opositores. Ella cree que eso es un gobierno actuando frente a la justicia. Y es por lo que se siente inocente y culpa a Macri porque cree que Macri actúa como ella. Yo tengo la información de la justicia, de que realmente Macri no actúa, y más aún Macri está siendo criticado porque dicen que prefiere a Cristina en libertad y no a presa. Me parece que la presidenta tiene que buscarse buenos abogados penalistas cuanto antes y dejar de dar estas pruebas de que ella también en el fondo se siente culpable. Chau, hasta el lunes.